Rony Fernández se ha convertido en una de las figuras a nivel suramericano, tras su brillante actuación en Copa Libertadores, donde aportó con dos goles y una asistencia en la victoria del Bolívar por 3 a 1 sobre Atlético Paranaense. Actualmente el ex atacante de Universidad de Chile es el máximo goleador chileno en lo que va desde 2023. En 27 partidos acumula 15 goles, con una media de un tanto cada 150 minutos. En Copa Libertadores suma 4 goles en 6 partidos y en la Liga Boliviana registra 11 tantos en 16 encuentros. Además registra 5 presencias en la Copa de Bolivia. Contando todas las competiciones profesionales, Fernández es escoltado por Álvaro Ramos, delantero de Deportes Iquique, que suma 13 goles en el campeonato de ascenso. El podio lo cierra Alexis Sánchez y Misa del Dávila con 12 conquistas. Ahora si nos vamos más atrás vemos a Alexander Aravena con 10 goles y Humberto Suazo con 10 anotaciones. Ahora dime qué piensas de la capacidad goleadora de los delanteros chilenos.